Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo. En los aconteceres de hoy, en Pelerén, al menos cinco personas fueron víctimas de las inundaciones de la noche de ayer del 2 de julio, según el testimonio de los residentes. Una docena de casas se derrumbaron después del hundimiento de un muro de contención que también causó siete lesiones graves. El Comité Municipal de Protección Civil de Petionville reportó tres desaparecidos. En Puerto Príncipe, la Oficina de Protección Civil dijo que había registrado dos muertos, una niña y un niño en la avenida Christoph, cerca de las instalaciones del Liceo Jean-Jacques de Salines. En Carrefour, Montessin, La Saline y Carrefour de la Aviación, las inundaciones causaron daños ambientales. Se encontraron toneladas de lodo y desechos de todo tipo en la carretera. Las condiciones climáticas inestables en la cuenca del Caribe pueden llevar actividades de lluvia en el país hasta el viernes, según la Unidad Hidro-Meteorológica y la Dirección de Protección Civil, que invitan a los residentes de las áreas de riesgo a ser cautelosos. Al menos tres personas, incluido un bebé de ocho meses, murieron el martes por la noche en la localidad de Bois Neuf en Cite Soleil, luego de las inundaciones causadas por las fuertes lluvias en el departamento del oeste. Las víctimas estaban en una furgoneta que fue arrastrada por aguas furiosas. Según testigos, el balance sería más pesado aún. Los residentes de otras partes de la capital solicitan la intervención de las autoridades competentes para relevarlos. En otra noticia, el presidente de la República, Jovenel Moïse, participó este 3 de julio en la reunión ordinaria número 40 de los jefes de Estado y de gobierno del Caribe en Guoile, en Santa Lucía. La ocasión para que el señor Moïse se reuniera con el primer ministro de Noruega, la señora Erna Solberg, y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Los preparativos para el 74 período de sesiones ordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas, fueron el centro de las discusiones con el señor Guterres. El presidente Jovenel debía regresar a Puerto Príncipe la tarde de este 3 de julio. La Unión Europea está preocupada por la persistencia de la crisis en Haití. Su representante en el país, Vincent de Guerre, señala que este mes de julio ya ha pasado un año desde los disturbios para exigir una mejora de la situación socioeconómica. Por el contrario, dice que ve una acentuación de la crisis debido al estancamiento político. Él llama a todos los actores a involucrarse para encontrar una salida a la crisis. Además, Vincent de Guerre dijo que no entendía las dificultades del parlamento para dotar al país de un primer ministro, mientras que el que estaba en el cargo fue agradecido y despachado sin pelear. El coordinador residente de la ONU en Haití, Mamadou Diayo, insta nuevamente a los actores políticos a corregir la caótica situación en que se encuentra el país. El señor Diayo enfatizó el interés del país, que debe ser una prioridad. En las noticias internacionales, cerca de Raqqa, en el norte de Siria, se encontró una fosa común con cerca de 200 cuerpos, incluidos los que aparentemente fueron ejecutados, dijeron autoridades locales y una ONG. En una fosa común de la antigua capital del Grupo Daesh, se encontraron unos 200 cuerpos, cinco cuerpos vestidos con un mono naranja, el típico que sostienen los rehenes de la organización terrorista. También se han descubierto, de acuerdo con un funcionario local, Yasser Al-Qamés y el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, OSDH. Su muerte se remonta a dos años, dijo un rescatista, y agregó que no era posible identificar los cuerpos en el futuro inmediato. También se han encontrado tres cuerpos de mujeres que parecen haber sido apedreadas. La fosa común podría contener más de 800 víctimas. Este descubrimiento podría ayudar a identificar a las personas que faltaban anteriormente o aclarar las circunstancias de las muertes de miles de personas, incluidos los extranjeros capturados por Daesh. Como se muestran los titulares, Facebook, WhatsApp e Instagram plagados de un gran error. Durante varias horas, los usuarios de Facebook y WhatsApp e Instagram, también pertenecientes a la firma fundada por Mark Zuckerberg, tienen dificultades para enviar o ver imágenes, videos u otros archivos en estas plataformas. Este problema se refiere a los países de Europa y la costa este de los Estados Unidos, de acuerdo con la prensa. Otras fuentes dicen que algunas cuentas ubicadas en América del Sur también se verían afectados. Al igual que Facebook, Instagram anunció en Twitter que el problema se resolvería lo antes posible. Señoras y señores, ha sido todo para nuestra entrega de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora. Sigan con Telepacific. Muy buenas noches. ¡Gracias!